Hola a todos, hoy vamos a decorar nuestro árbol de navidad y el techo y el techo y las paredes porque ya muy pronto empieza la navidad y fiestas de año nuevo, ¿sí? Un carrito que lleva un árbol de navidad y regalos, una perpa, ¿y esta a dónde va? Es la más importante, arriba, arriba la estrella del árbol de navidad, voy a empezar todo este nuevo caro ¡Suscríbete al canal! Todavía no está listo el árbol, ¿verdad Mateo? ¿Falta mucho? ¿Más poquitos? ¡Sí! 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 ¡Sí!